Música No, yo no corro hábitamente, es mi primera carrera así, así que me encantó, sí Y esta nueva modalidad, bueno, nueva para Tucumán, yo creo que se viene con toda, así que Me encanta, es muy lindo Tucumán, muy lindo Vamos papito Cinco, cuatro, tres, dos, uno, top, top Carlos, cuello Acá estamos largando la segunda etapa de la carrera, nada, estamos largando a los chicos La verdad es una disciplina que se le llama enduro hoy, que la venimos pensando con Javier Santiago Mi hermano de la bicicleta, hace no menos de 20 años, hacer una sumatoria de descenso de Tucumán Sumar un poquitito los circuitos privilegiados que tenemos, y bueno, quizás 20 años después lo estamos logrando Impecable, la gente muy feliz, y bueno, nosotros también muy felices por haber dado un paso más En esta gran provincia que sería uno de los mejores lugares de Argentina para poder realizarlo Es parte de lo que nosotros hacíamos desde que empezamos la bicicleta, que era recorrer algún lugar Y la competencia sana, digamos, entre nosotros de tirarnos para abajo y ver quién ganaba Sí, es una disciplina nueva, digamos, a nivel mundial, que es el Enduro Series Este, que bueno, como quien dice, o lo aclaro un poquitito, es sumatoria de distintos especiales Que son todo en bajada, con enlaces de pedaleo A ver, esto se contempla, que te tomo el tiempo en la bajada y en cuanto termine y tenés que subir No hay tiempo cronometrado, o sea, te damos un tiempo determinado para que llegues O llegas antes, te paras y descansas Básicamente es una disciplina que une, una se une con la otra y con la otra O sea, está la parte física en la parte de bajada, sobre todo, digamos, la parte de musculatura Está la parte del pedaleo, porque sin pedalear no llegas al otro especial Y después la conjunción del descenso, que es la locura y la adrenalidad de sentir esa sensación única De cada vez bajar más rápido y sentirse cada vez mejor Tuve tres caídas en la primera etapa por este motivo, porque entraba muy fuerte Aparte es que me sorprendió el barro, pero la verdad es muy lindo el ambiente, la competencia, los corredores y el circuito Es una disciplina donde se toma el tiempo en la bajada Uno va con más adrenalina, un poco más nervioso En mi caso, que es la primera vez que hago esta disciplina Y la verdad que se siente la desventaja Pero en cuanto a lo divertido, creo que todo la pasamos igual de divertido Que es el objetivo, creo, de todas las competencias Es el enduro de más nivel de Argentina, yo creo Los circuitos son impresionantes La gente de la organización se ha portado increíble con nosotros Dándonos lo mejor para que podamos correr Así que estoy contento y nos estamos divirtiendo muchísimo, que es a lo que vinimos Esta parte es un circuito de descenso Se corrió históricamente, se ponieron varios campeonatos nacionales, campeonatos latinoamericanos, todo Y bueno, es la última etapa de lo que conglomeran el enduro de este tipo humano Para mí es una de las disciplinas más divertidas Ya que en los tramos de enlace vas compartiendo junto a los otros corredores Y tenés un tiempo mínimo para llegar hacia el próximo tramo cronometrado Hacer carreras sociales, con un alto contenido social y no tan competitivo Donde bueno, adentro están todos y sentados, comiendo, compartiendo Han estado en el río lavando las bicicletas La verdad que es divertidísimo, es una disciplina Que varios del mountain bike y del descenso participaron también Junto a todos los endureros que hay en el país La verdad tuvimos una gran convocatoria Así que bueno, los invitamos seguramente el año que viene Estamos motivadísimos gracias a las convocatorias que hubo Y lo feliz que quedó la gente con la carrera y con lo divertida que fue Así que motivados para el año que viene seguir haciendo esto 46 Vamos, vamos, vamos 45 ¡Vamos!